Dolorosa derrota para el Albacete Balonbí en Los Pajaritos en esta jornada. Partido que ya arrancó bastante mal con la lesión de Vela en la primera mitad. Susa Etan entró por el francés en el minuto 40. Los goles no llegarían hasta el filo del descanso. Se adelantaron los umantinos en el 44 por medio de Manu Del Moral. Ripa metió el balón en profundidad por dentro de la defensa para Mateu, quien centró atrás para que Del Moral se estrenara como goleador esta temporada. Pero no duraría mucho la alegría soriana. Casi sin tiempo para celebrar el tanto, el Alba colocaba de nuevo las tablas en el marcador. En un balón mal defendido por los defensas numantinos, se aprovechó Zozulia para batir a Ferradura. Tras la vuelta de vestuarios, el Numancia se encontró con un regalo inesperado cuando Gafur, de manera incomprensible, enviaba este balón al fondo de las mallas cuando solo quería cederlo a Carvajal. A raíz del 2-1 y de este gol de Gafur, llegaría la de Bacle. El Numancia supo aprovechar bien los espacios y amplió pronto su renta. Pere Milla, en el 76, puso el 3-1 con un toque sutil pegado al palo en la media salida de Carvajal. El cuarto fue obra del recién incorporado al terreno de juego Dani Nieto. Su vaselina dejó clavado a Carvajal en el minuto 82. Con el partido ya más que finiquitado y con el Albacete hundido, tan solo hubo tiempo para ver el quinto de los sorianos. Y Gini cerró la goleada en el minuto 84 de un partido en el que la segunda mitad se le hizo muy larga al Albacete.